¿Y qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo episodio de Oh My God, claro que sí, y esta vez estamos con un nuevo invitado que es Mureno. ¿Qué pasa compañero? ¿Qué tal? Uff, hace un tiempo que no nos veíamos estas caras. Ya ves, bueno chavales, pues va entrando más gente y más gente al server y sigue entrando más gente que veremos también en próximos episodios. Y bueno, pues tenemos aquí a Mureno que, bueno, ahora me ha dicho que nos va a enseñar su casi de todo. Sí que corres, ¿no compañero? ¿Cuánta velocidad tienes tú? Pues te lo digo exactamente, tengo 347,5. Joder, madre mía. ¿Y este caballito que tienes encima? ¿Qué le pasa? Está como que brilla, ¿no? Y todo. Sí, bueno, en casa tengo otros dos bichos iguales, más o menos. ¿Esto es fácil de tamear? Yo no he visto ninguno de esos, ¿eh? No, es que se saca de una máquina. ¡Ah, vale! ¿Esa máquina la tengo yo o no? Diría que no. ¿Cómo se llama esa máquina? No me acuerdo. Bueno, ahora vamos y la vemos en tu estén. Por cierto, chicos, hay varias cosas que quiero hacer, ¿vale? Antes de nada, antes de salir de excursión, antes de ver cosas, antes de... Bueno, lo primero de todo es que voy a aceptar este regalo, pero ya les he dicho a los suscriptores que no me regalen nada más, ¿vale? Porque es que si no, no voy a poder tamear nada. Me han traído esto, que me da cosa decirle que no, ¿sabes? Me han tameado un grifo. Y bueno, vamos a aclamearlo, pero ya les he dicho que no me regalen nada más, ¿vale? Porque ya me han regalado el dragón y el grifo. No me regaléis más nada, por favor, nada más. Y bueno, tenemos por aquí también el blase que realmente se murió el nuestro de camino a casa y he tameado otro fuera de cámara para que no tengáis que estar viendo todo el proceso y tal. Pero bueno, aquí lo veis. Pedazos de bichamen, si no habéis visto los episodios anteriores, chavales, tenéis que verlos porque es muy epics, ¿eh? Y ya sabéis que se os mola la serie, reventando el botón de like ahí a tope. Dime, Moreno. Hijo mío, tú sí que eres feo, compañero. Bueno, lo que quiero hacer. El campo este quiero básicamente probarlo, que es como un campo de fuerza. Evidentemente tenemos que hacer una casa nueva. De hecho, yo creo que el próximo episodio va a ser un directo. O si no, el próximo, el siguiente. No lo sé, pero va a ser muy pronto. Un directo haciendo la casa y todo eso, ¿vale? Porque, madre mía, es que si no, es que si no, flipas, ¿eh? Es que esto no cabe aquí. Flipas tú. Haremos alianza. A ver esto, what? ¿Qué usa esto tech, no? ¿El campo de fuerza este? Pues, vale, pues no tengo tech. A ver, requiere elemento. Sí, requiere elemento. Yo no tengo elemento. Y para hacer elemento, ¿qué se necesita? Aquí hay mil cosas, ¿sabes? A ver. Mira, para hacer elemento, cristal, electrónico, no sé qué. Eh, cállate, cállate. Déjate, déjate, déjate. Link impar. Bueno, chicos, pues vamos a hacer otra cosa también que lo que quiero hacer es herramientas de tech definitivo, ¿vale? El tech 4 quiero hacérmelo de golpe, es súper fácil, así que vamos a hacerlo. Lo único que se necesitaba era un poquito de material de este. No sé deciros cómo se llama ahora mismo, pero vamos, que es más... Eh, el lingote... no sé qué se llama, a ver. Lingote no sé qué. Esto, rare ingot, el rare ingot, ¿vale? Es lo único que nos hace falta para hacer todos los techs. Y luego tener un pico de cada, ¿vale? Lo metemos, entonces, con este pico, tier 1 pick. De esto ya tengo. Ahora vamos a hacer el tier 2, ¿vale? Hacemos el tier 2 y entonces se nos desbloquea el tier 3. Hacemos el tier 3 y se nos desbloquea el tier 4. Esto es súper fácil, ¿vale? Y el tier 5. Es que... vamos, más fácil imposible. No sé por qué no lo tengo hecho de antes. Tier 6. Vale, para el tier 6 ya hace falta elemento, ¿eh? Así que ese de momento no lo vamos a tener. Pero bueno, el tier 5 sí, tío. El tier 5 es que es un momento. Pico de tier 5. Ni idea. Oh, esto es el tech como de colores. Vale, el hacha tier 1. Vamos a hacer ahora el hacha tier 2. A ver si podemos. Supongo que habrá bichos que dan... Elementos, ¿no? No habrá que ir con los bosses... Eh, no. Hay una máquina que se puede... Que puede craftear elemento también. Ah, vale. Es el último Prime. Que no me acuerdo. Súper hacha tal. Es que cual... ¿Qué cojones es el hacha que yo tengo? Porque yo ese hacha tan guapa no lo tengo, ¿eh? ¿Qué hacha? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué come? No sé. Supuestamente este lo puedo craftear. Ah, mira. Es que sale negro pero se puede craftear. Vale, por 3,5. ¿Por 10 se puede craftear? No. Eh, este es de 4,5. Vale. Este es un tier más alto de hacha. Lo hacemos. Es que no sale el nombre exactamente, ¿sabes? Este es de 5,5. Este también. Nos consume metal, ¿sabes? Pero bueno, tampoco es tanto. Así que me las dejo ya hechas. De 5,5 pasamos al 6, supongo. Vale. Esto será el hacha de tier superior. Y después del 6... Pasaríamos al 10. Que el 10 es el que se necesita de elemento, ¿vale? Que es el último tier que haya de hacha. Así que, bueno. Ahora mismo tenemos... El pico y hacha machetados sin ser el tier 6. Que el tier 6 es como el definitivo, ¿vale? Por así decirlo. Mirad que incluso ha cambiado el pico. Que está todo guapo. Que tiene una lucecita como azul. Y la calavera, tío. Qué guapa, tío. Y este hacha ya mola más también, ¿eh? Este hacha ya mola más. Está muy, muy guay. Está muy guay, tío. Está muy guay. Bueno, pues ya tenemos los picos. A ver cómo pica esto. Quiero... Quiero probarlo, ¿sabes? A ver qué locura es esta. Le voy a pegar un picotazo aquí. Supongo que de uno. ¡4.000 de flint! Y 1.000 no sé cuántos de piedra. Espérate, le voy a pegar una hostia. Tú, 3.800 de piedra. Tengo miedo. Yo también tengo miedo, tío. Qué cojones. O sea, qué cojones. De un picotazo, ¿eh? Y ciento no sé cuántos de metal. O sea, con esto... Venga, se acabó el farmeo. Se acabó todo, ¿sabes? O sea... ¡Hola! Impresionante, tío. Impresionante. Bueno, pues para hacer los crafteos y todo esto... Realmente, o sea, farmear todo va a ser súper, 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 súper fácil. Porque es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo, tío. Es tremendo. Sí, tengo que hacerme una casa grande, como digo. Pues si quieres ayudar, Moreno, pues ya sabes. Próximamente haremos un directamen, chicos. A ver, es que aquí pone... Mira, para hacerte lo que viene a ser... Mira, entra aquí. Sí, bueno, esto es lo que... Falta cristal, electrónicos, gel, lingotes, perlas... El gel es el que se consigue matando a los mosasaurios. ¿Cristal, electrónicos, perlas? Todo esto se puede conseguir, ¿eh? El gel es matando al Angliber, ¿eh? Meta. Yo creo que era el Mosa. El Mosa no sé si te da. Yo que sé, que el Angle es gel, seguro. Cristal... No sé qué hace falta. Dime qué hace falta, tío. Que se me ha olvidado. Perlas... A ver, eh... Perlas negras. Perlas negras, no. Aceite no. Perlas negras, lingotes, gel... Perlas blancas hace falta, no. No. El electrónico y cristal. Cristal... Electrónico. Metal... Electrónico no tengo, de momento. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. A ver. Para hacer electrónicos necesito... Lingotes y perlas. Tengo, en verdad, para hacer electrónicos aquí. Hacer 100 fácil. Ahí lo dejamos haciéndolos. Y luego se necesitaría el Angle gel y todo eso, que eso sí que no lo tenemos. Así que... Pues nada, lo dejamos por ahí. ¿Qué más necesitamos aparte del Angle gel? Las perlas negras. Que perlas negras no sé ni si tengo. Bueno, pues no es tan difícil, eh. A ver, perlas negras tengo que tener seguro, además. Y si no, es súper fácil conseguir. En busca de calamares. En busca de calamares. Bueno, aquí no hay perlas negras. Aquí ni perlas negras. Aquí ni perlas negras. Oye, pues no son tan fáciles. Pero yo juraría que tenía. O sea, matando a trilobites, consigues a tope, tío. Y más con estos picos que tengo ahora, ¿sabes? Claro. Pero es que te digo yo. Que a lo mejor la has gastado en otras cosas. Sí, sí. La gasté. Pero pensaba que tenía más. Mira este que campo de fuerza tiene aquí, tío. ¿Cómo que te expulsa, qué? ¿Contra qué? Contra el muro ese de campo de fuerza. Tú te chocas y salen rebotados. ¿Ah, sí? No, no es un salto enorme, pero salta hacia atrás. A ver, quiero, quiero probarlo tú. ¿Y si está en un pájaro te tira del pájaro o algo o no? Nada, nada. Ah, mira, mira, vale, que te empuja. Deja pasar. Está guay. Bueno, pues me demoraría mucho pillar algún trilobite, pero... ¿Cómo que no vemos? Aquí había un puñado de trilobites, tío. Ya no los hay. Pero bueno, quiero ir a que me enseñe Mureno su casa. La casa que tiene ahora mismo. Y luego quiero ir por allá a ver qué encontramos. A ver si nos tameamos algo chulo. Espérate. A ver si encuentro algún trilobite. Ah, este eres tú. Mira, trilobite. Tú, si acabas de pasar por al lado. Y a ver qué daño quita. Ciento y algo de daño. Bueno. Toma, 36 perlas, tú. Casi 4.000 de chitín, ¿eh? Muy alucinante. No sé cuántas perlas hacían falta, tío. Tengo aquí arriba de mi casa. Voy, voy un segundo. Mira, aquí otro trilobite de estos. Es que realmente le pego con la espada, ¿no? Porque... Porque la espada quita 100, tío. Si es que quita más el hacha, ¿sabes? Sí, ya lo ve tú. 12 más. 27 perlas. Allí a lo lejos te veo corriendo. Veo una motita negra moverse. Vale, yo aquí estoy viendo cosas como... Un raptor de estos de... Lo que no sé es los raptors estos que emiten un color raro, como rojo y blanco. No sé qué tipo de dinos son, tío. Vale, ahora veo más trilobites, tío. Si ves alguno, ya sabes. Pero me da a mí que no. ¿Cosas de qué? De veneno. Sí, pero hay cosas de veneno. Una los aurea de veneno. Oye, pues ese podríamos intentar tamearlo incluso. Mi... Mi grifo que me ha regalado es de veneno, ¿no? Sí. Ahora podemos usarlo también, chicos. Vamos a... Aunque no sé si tengo montura. Por cierto, al Rex le he tameado una... O sea, le he crafteado una montura que es una montura de fuego. ¿Qué es suya? Montura demoníaca se llama, ¿sabes? Que es muy fácil de hacer. Solo pide... Como 10 lingotes de... Raros. O sea, es súper fácil de hacer. Y... Y supongo que le he dado más armadura o yo que sé. O por lo menos estéticamente le queda mucho más bonito. El alosauru tiene 1.402.931 de torpor. Hostia, tío. Es que es tremendo, ¿eh? El nivel 180, ¿eh? Muy chetado. Vale, 21 más de esto. Mira, 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 mira. Es aquí Trilovite, eso saco. Y ando para tu base. No sé si sacaría más con el pico, ¿eh? Ni idea. Mira, el pico quita mucha más vida. Ah, saca lo mismo de perlas, más o menos. No tengo suficiente, ¿qué? Resistencia. Estoy sin estamina, tío. En el agua. Ah, vale, que está dentro del agua. Necesito estamina. Anda, mira, si quedan Trilovite, ¿a quién te pasa? Eh... ¿Cuánto falta hacía de perlas negras, tío? Eh... Te lo digo. Eh... Diez. ¡Diez! Pues si tengo un puñado. Si vienes para tu casa, tienes otro Trilovite aquí. Así que... Otro puñadito que te lleva. Mira, aquí. Mira tú, el pico de la muerte. Adiós. ¿Cuánto dices que me lo vas a dejar? Eh... Vale, lo único que falta es... Es fácil de hacer, ¿eh? Es muy fácil de hacer. El gel. El gel. El gel y esto. Esto lo vamos a apagar. El gel lo vamos a dejar como pendiente, ¿sabes? Pero bueno, ya lo dejamos preparado. Solo nos falta el... Oye, las pelaneras aquí. Que le he dejado el hoy a que dejar las pelaneras. Solo nos falta gel. Sí. Que de hecho es poquito lo que nos pide, ¿no? 50. 50, bueno. 50 de un pez lo saco. Vamos a dejar esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Madre mía. Vale, chicos. Pues vamos allá. Vamos a ver la casa de Murenito. Por cierto, lo que voy a hacer es probar al bicho que he clameado. A ver, ¿tiene montura? Corre mucho, mandito. Ah, el grifo no tiene montura, guay. Que corre mucho, tampoco es para tanto, ¿eh? Entonces ese no es. Es que hay otro que corre. No lo que no está escrito. Joder, ¿cómo sube esto, eh? Flipante, ¿dónde está tu casa? A ver. Aquí arriba. Esta no es. Es esta, vale. Bueno, 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 bueno. La casa del Murenaso, ¿eh? Ya ves, ¿eh? ¿Qué tiene ahí a los Transformers, tú? Todo bien puesto y todo, a ver. A ver. Bueno, a ver. Tampoco es que sea... Es un espacio vacío. Hombre, acabo de empezar, no me jodas. Estos monos, tío. Qué guapos, ¿eh? Estos son los que te digo que... ¿Pero estos cómo se tamean? Se sacan de esta máquina de aquí, mire. ¿Cómo se llama esta máquina? Mira. Herrería. Se saca de esta. O sea, esa máquina se saca de esta. A ver. Herrería. Joder. Eh. No, no me sale, tío. Mira, va. ¿Cómo se llama esta máquina, tío? La otra, a ver. Dino Crafter, vale. Dino... Dino Crafter, es esto, vale. Vale. Metal, tal, es fácil de hacer, vale, guay. Sí, mira. Pues esto de aquí, donde te pone Super Resolve Crafter. Esos tres, son esos tres anillos. Pero ¿cuántas mesas tienes aquí de esta? Ah, tienes una mesa de esta. ¿El qué? ¿El qué? ¿Super qué dices? Le das a Dino y donde te pone Super Resolve Crafter. Esos tres objetos que te aparecen ahí. El blanco, el morado. Ah, porque lo tienes por carpetas. Espérate que yo no lo tengo por carpetas. Super... Y Super Resolve Crafter. ¿Esos tres son qué? Los que tú tienes. Sí, esos tres animales. Y esos tres animales te producen unos recursos que se necesitan aquí. Para ciertas cosas, como es... A ver, ¿qué te crean? Este te crea... Diamond 2. ¿En serio? Un polvo gris. Hostia, pues eso... Eso tengo que... Eso tengo que hacérmelo, ¿eh? Este te produce polvo de plutonio y... Hostia, pues... Compañero. Vamos a casa a hacer esto ahora mismo y lo dejamos produciendo. Que esto es necesario, chicos. Es necesario. Yo aquí farmeando y crafteando... Así, cierto. Y resulta que lo crean solo los dinos. Estoy observando aquí. Eh, ¿hola? Se ha quitado toda la vida el dino, tío. ¿Qué dices? Que ha tomado como que se ha caído al suelo, ¿sabes? Total, impresionante. La velocidad de los dinos hay que subirla, ¿eh? Está súper baja, tío. Es que está... Está en base. Eh, vale. A ver. Dino crafter. ¿Qué necesito? Madera y piedra. Don't worry, be happy. Anna, happy, happy. Chunai. Eh... Ya no me acuerdo ni lo que he dicho, tú. Piedra y... ¿Qué he dicho? Pues no tengo madera. ¿Qué te parece? Mira, mira, mira. Puedo farmear diferentes tipos de piedra, tío. Y todo. Que esta piedra yo en la vida... No sé qué es esta piedra, tío. Hace falta piedra para craftear piedra de colores. Vale, bueno. Eso está bien. Eh... A ver. Dino... Crafter. Madera. Mira, yo no tengo madera. Sí he cogido madera. Tengo aquí. Tengo que tener aquí, vamos. Mira. 4.700 de madera. ¿Qué te parece eso? Cogemos. Ponemos dino tal. Y aquí está. Y esto nos lo ponemos, pues, por aquí. Esto... No sé si se puede recoger o no. Aquí mismo. Vale. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Vale. Y grafteamos estos tres. Que pide... Hostia, mil de polímero, hermano. El caballo no te lo haga, eh. ¿Por qué? Porque no da nada. O sea, no te puede hacer nada. Es que el polímero tendría que ir a cogerlo, tío. ¿Sabes? Para coger polímero orgánico. Porque si no te puedes morir. A ver, déjame. El que te dice el primero. El gris. Bueno, el gris blanco. Me dice Jurbens. EQ no sé qué. Y Smith no sé qué. Vale. El engrama que te dice. Corte. Ese no te lo hagas. El que es blanco. Ese no te lo hagas porque es el caballo. Y ese no te produce nada. Metal y cemento. A ver, metal tenemos. Cemento no sé si... Cemento, bueno. Tengo algo. Pero no mucho, eh. Bueno, mil ochocientos. Tengo, tengo. Tengo. Yo creo que va a hacer falta más. Pero bueno. Y lo que nos va a hacer falta es el polímero. Que va a haber que ir a por él, eh. Yo creo. Claro, a por los pingüinos. Es lo que hice yo. Mira, aquí tenemos más cemento. Y nos falta el polímero, claramente. Que es lo más chungo, vamos. Más cemento aquí. Y más cemento aquí. Es que hay cemento por todos los sitios. Bueno. A ver, chicos. Nos falta el polímero. Vamos a ir a por el polímero. A la zona de nieve y tal. A por unos pingüinos. Y ya echamos un vistazo. A ver si encontramos algo para tamear y demás. Pero esto me gusta, ¿sabes? De ir en plan... Avanzando también en la serie, chicos. Vamos a probar a este bicho. Ya de paso lo probamos, ¿sabes? Al bichamen, al grifo. ¿Tú no tienes cómo ir? Nada, yo voy a para atrás. Tengo un climeo, un bicho. Para que lo cojas. El cera, si quieres. El cera, el cera. ¿Dónde está el cera, por cierto? Aquí, al lado del ratón. Cuídamelo, ¿eh? Bueno. Según se porta el bicho. Si se porta malamente, le tendré que castigar. No castigar nada, que te meto, ¿eh? Te castigo yo a ti, tú. Vale, vamos a probar este bichamen, chicos. No eres tú, no eres tú, soy yo. Vamos a hacer un minicorte, ¿vale? Y volvemos en un momento, chicos. Bueno, chicos, pues ya estamos por aquí. Por zona de nieve. Por cierto, qué argentavis más guapo estoy viendo. Vamos a dar una vuelta. Aquí hay una cantidad de bichos. Es que yo no tengo ni puta idea de qué bichos son. Espero que nadie me mate. Y, bueno, voy a probar. Por cierto, voy a probar el bicho este que aún no lo he probado. Voy aquí corriendo para allí y para acá y no... ¡Hostia, los duermo a todos, tío! ¡Lol! Botón secundario, ¿qué hace? El botón secundario coge. Y la cera no hace nada. Este me matará a mí. Voy a ver qué torpor hace, tío. Tú lo que tienes que hacer es matar a los pingüinos que están en la isla. No le metió torpor al rex, tío. ¿En serio? ¿Cómo puede ser? Sí le metió torpor, ¿no? O esto no mete torpor. ¿Esto qué le pasa, tío? Cero. ¿No duermo yo a esos dinos o qué? No entiendo. Estoy flipando. Mira este que se hace invisible. Hostia, ¿y este eléctrico o qué? Un yutiranus eléctrico aquí que flipas, tío. Si me electrocuto, ¿a qué? Vale, sí que le hago torpor. ¡Oh, oh! Bastante torpor. Espérate que le está subiendo. Vamos a verlo. Pero hay algunos dinos a los que no les hago torpor, ¿eh? No sé cuáles. Pues que lo pierde súper rápido. Vale, 8900 de torpor más o menos lleva. Bueno, no está mal. O sea, tú vas golpeando y al final pues caen, ¿sabes? Este pedazo de bicho sí que no me quiero pelear con él. Hay que subirle el melee, yo creo, para pegar más todavía. Y poder tamear dinos, ¿eh? Con esto más o menos es factible tamear cosas. Lo que no sé es qué dinos puedo tamear o no, ¿vale? A ver si yo le pego a esto. Espérate a ver qué me hace esto ahora. Que me mata de un golpe o lo que sea. Y me quedo flipado, ¿sabes? A ver, tú. 8000. Vale, son unos 9000 de torpor lo que da este dino. Mira, este me lo podría tamear, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Ah, vale, ¿no? Si iba yo a por el polímero también. Pero que... Primero voy aquí probando cositas. Que quiero comprobar. Y la gente también. Vamos aquí a por los pingüinos. ¿Y el que vivía aquí, dónde está? ¿Ha desaparecido la casa? Se ha mudado. Se mudó, güey. Joder, 400 de polímero de una hostia. 600 de polímero de una hostia. Joder, por el que tiene los superpicos. Los superhachos. Na, 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 na. Y échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Acá hay una puerta, sí. Y han cortado el spawn. ¿Quién coño vive debajo del agua, tío? No me lo puedo creer. Mureno. No me lo puedo creer. Esto hay un angle gel aquí. Mierda, es de puto alguien, tío. Es de facu, tío. Iba a matarlo, tío. ¿Cómo coño hay aquí un angle gel, tío? Alerta, fail. Ya decía yo que era imposible que estuviese tan en la superficie. Digo, ¿este se ha bugueado aquí o algo? Pues ojo, porque me he dado cuenta del nombre en rojo. Si no, lo mato, ¿eh? ¿Ah, sí? No me acordaba, güey. Fáltame, quiero enfrentarme. Tú sí que eres un fantasma, Mureno. ¿Sabes por qué? Porque te iba a matar ahora. Acá me voy a dar. ¿Dónde está? Vale, pues... ¿Dónde está? Es que no veo más pingüinos, tío. Vale, aquí estás tú. Ya está, yo llevo... Matar a los que quedan. Yo llevo 400 y... Es que... Dejad de matarlos, que los mato yo. Que hago 400 y 600 de uno. Mata a los chicos, mata a los chicos. ¿Qué dan más? Mato a todos, tío. Mata a los bebés, que no están más, tío. Vamos a ver. ¿Cómo que quieres que mata a los bebés, tío? Que son el futuro... De la especie. No, hay que matar a los papás, tío. Aquí, aquí detrás hay más. Me sobra con lo que llevo. Vámonos ya. Más los 400 que yo llevo. Mira, una nota del tesoro. Vale, chicos. Pues vamos a ir. Quiero también dar algo de vuelta, ¿sabes? Me estoy muriendo de hambre yo. ¿Un qué? Tapejara de hielo. Ya lo he visto. Pero el tapejara vuela rápido, tío. Es que no lo sé, eh. Yo diría que sí. No estaría mal. La verdad es que los dinos voladores son... Son bastante útiles. Este dino es que vuela lentísimo, tío. O sea... De tameo, sí. Muy guay. Muy chulo. ¿Y este Jutiranus qué es, tío? El tapejara es nivel 103. Y tiene 35.230 de topo. ¿Cómo? ¿Es nivel qué? 103. ¿Lo tameamos? No, es de alguien, tío. Es que no puede ser, tío, hermano. Verá que he visto otro yo, eh. Que no era de nadie, yo creo. ¿Y qué estoy viendo aquí? ¿Eléctrico, tío? ¡Qué guapada! Dime que no es de nadie. Tesla Argentavis, tú. Eres tú el que está ahí, ¿no? Es de alguien, tío. Me vacilas. ¡Qué guapo está, tío! Vale, esperad. Ahí está. Mucho mejor de día, chicos. A ver. Este Argentavis. Que está guapísimo. Eh, Moreno, gracias por buguearme. Tú, pero mira qué bichamen, eh. A ver. Está guapísimo, tío. Es muy bonito. Mola un montón, tío. Es muy bonito. Yo quiero uno. Moreno, yo quiero uno. Joder. Joder, yo quiero uno. Ya estamos con culo veo, culo quiero. Venga, vamos a ver qué encontramos por aquí. Tesla Argentavis. Flipas, hermano. Claro, si yo tenía un telanodón que era teslanodón. ¿Teslanodón, en serio? Sí, 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 sí. Pero que se lo pusiste tú el nombre. No, 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 que venía sin telanodón. Flipas. Yo era eléctrico, tío. Y pegaba unas, coño, unas leches. Pues un teslanodón de eso necesitamos para ir de excursión al fondo del mar y conseguir el material que necesitamos. ¿Pero qué era el bicho? Un telanodón. Un telanodón. Un telanodón. Un telanodón. Pensaba que era un megalodón, ¿sabes? Como has dicho, teslanodón. Acabo de tamear algo sin querer. Un tesla lobo. Acabo de tamear. Mira, ya lleva un lobo eléctrico. Pero, vale. El problema es que estoy loco ahora mismo porque me ha chillado un Yutiranus y estoy loquísimo. Espérate, ¿puedes venir? Ahora mismo no te lo puedo decir porque no sé dónde estoy. Estoy en la nieve. Vale. Vente para la orilla de la nieve. Joder, tío. Un Yutiranus. Venga, sí. La esquina de la muerte. Sí, ya te he visto, ya te he visto, ya te he visto. Me has visto, ¿no? Cago en la leche. ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! Mierda, me han dormido a mí. Me ha dormido tu... Tío, mierda. Tú me has dormido. Me está pegando el caballo, tío. Tú, pero es que mira al Yutiranus. No, tío. Y yo estoy aquí dormido. ¿Qué tal? Y mi caballo ha muerto. Bueno, me da igual. Voy a intentar dormirlo, ¿eh? Vale. No, me va a pegar a mí. Así. Se va corriendo, ¿eh? Yo estoy aquí dormido. Echando la seta. Y tú, Taira, también está dormido ahí. No vuelvas, ¿eh? Es que no entiendo por qué. Sigue poniendo torpor... Ah, vale. Está a punto de dormirse, ¿eh? Ve a dormirlo, tío. Que no vuelva. Porque tiene pinta de volver, ¿eh? Ahí está dormido. Oye, pues este es Yutiranus flippish, ¿eh? Espérate que pueda, porque me están pegando. Un momento. Ahora. A mí no me desperté. Estoy a punto de despertar. Voy por la... Vale, hay que despertar a Altera. Ahí me baja la inconsciencia rápido. No sé qué es esto de hielo... Eh... ¿Cómo despierto yo a Altera, tío? ¿La poción de vida recuperará todo o no? Voy a probarlo, ¿eh? Yo diría que la dejo. Ni de coña. Pero... ¡Uh! ¡Qué lobo, hermano! ¡Lobito Tesla! ¿Por qué me sale una cruz en tu cara? Ah, yo no sé. Escucha, que está hasta mejorada. Ah, son como los objetivos. ¡Oh, se ha tomeado, tú! ¿Tú has visto el nivel? ¿Tú has visto el nivel? Sí, sí, lo estoy viendo. Sí, sí, sí. ¡Qué cojones, tío! O sea... Estoy flipando. Pero es que mira al lobo, tío. Nivel 44. Es que mi petera era así, tío. Amarillo y azul. Pero no te cagues, guarro. ¿Eso es cagar? ¿Eso no es cagar? Está como olfateando. ¡Me cago en tu puta madre! Me ha te infectado. Que estoy muerto. Que tengo una roya de vida. Buenísimo. Vale. Voy a ver si me puedo llevar al Tesla. A ver, le puedo subir niveles. Vamos a subirle... ¡Míralo! ¡Qué lobito más bonito! Voy a ver si puedo cogerlo, ¿eh? Creo que yo tenía vallas. No puedo, ¿eh? Sí, tengo vallas. No puedo cogerlo. Ja. Me tengo que volver con él. Y me tengo que volver luego con el Yutiranus. Madre mía, chavales. Qué locura, tío. Este... Bueno, se despertará poco a poco. ¿Cómo lo hacemos, tío? Y cómo lo hago con el Yutiranus también, tío. Es que quería dormirlo, no tamearlo. Pero se ha tameado. Y ya con el nivel que es para dejarlo, ¿sabes? Ni de Flies, hermano. Vale, chavales. Lo que vamos a hacer. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Vamos a esperar a que se despierte el Tera. Mureno se llevará por el aire al Tera. Y al grifo, ¿vale? Eh... Bueno. ¿En serio? Tienes carne, come carne, come carne. No tengo carne. Toma. Mira si puedes cogerlo del suelo. Tío, toma. Coge la carne y come. Está a punto de despertarse, ¿eh? No puedo. No puedo comer porque estoy en el aire. ¿En serio? Sí. Espérate. Ahí, tienes un montón de vallas. Está muerto Mureno. Estoy mordísimo. Ahora, ahora, ahora. Come, 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 come. Como una sabandija. Me salvó, me salvó, me salvó, me salvó. Vale, bueno, pues ahora nos lo vamos a apañar, chicos. Vamos a hacer que Mureno vuelva con el pájaro y el grifo detrás. Yo iré con el lobo y el... Y el Yutiranus por tierra y como sea, ¿vale? No vamos a meterlo porque va a ser una locura. Pero bueno, chicos. Te esperamos por aquí. Próximo episodio. Nos veremos, pues, muy prontito. Espero que mañana. Y ya sabéis, chicos, que si os ha molado el vídeo, que reventéis el like. Y bueno, sé que estáis muy ilusionados con el arc y tal y que os gusta la serie. Así que seguiremos a tope, chicos. Y nada, un besito para todos. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta la próxima. Chaito.